Ahora busca la enfermedad, busca dolencia, el que quiera el testimonio puede pasar, ya Los demás van a ir regresando a su asiento, gloria al Señor Aleluya, se acerca acá una señora, ¿cuál es su nombre? Que le bendiga, María, voy a dar un testimonio que hace unos días estaba con una picazón en mis partes íntimas Las lechuzas por una semana llegaban a gritar a mi cuarto Y yo hice voto, oré al Señor, le digo, Señor, si tú me sanas, yo voy a dar testimonio para que tu nombre sea glorificado públicamente Y aquí estoy cumpliendo, gracias a Dios Dios le escuchó su oración y ya está sana, ¿quién le sanó? El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Mil, la rosanía, liberación de los oyentes, hoy día lunes en el punto de doctrina Lunes 25 de septiembre de 2023 Su nombre Patricia, Dios le bendiga, Pastor Quiero dar mi testimonio que el día jueves me llegaron los dolores de mi bebé Pero como estaba ahí perdiendo mucho líquido, me querían cesarear Pero yo le pedí a Dios que me diera el milagro, que me ayudara, me diera fuerza para poder dar luz normal Y gracias a Dios me avanzaron los dolores y pude darle luz Y dio parto normal No le hicieron cesarear ¿Quién le ayudó en el parto? El Señor Jesucristo Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Hoy antes esta persona estaba por dar a luz y el médico le dijo que tenía que cesarearle porque no podía dar a luz así nomás Y ella oró allí en su lugar de dolor y pidió a Dios que no le hagan cesarear y que Dios le ayude para que nazca correctamente Y ha nacido normalmente, el dolor al Señor Que se siente ya, está caminando, oyente, es uno que ha venido, cojo, creo que no podía caminar, está caminando Pero ya es un hombre de edad, es un hombre de edad, está débil por la edad también Que se siente, pero ya está caminando, parece que él no ha caminado solo Su nombre Marina Ciesquen Yonto Ya recibió salida aquí en la iglesia Penelotar Gosecho, hoy día el lunes 25 de septiembre Pastor, yo he venido hoy día y en la predicación sentí una angustia de salirme corriendo De un espíritu de muerte me entró en mi cuerpo y prometido esto, voto y hay uno el día de mañana y ya estoy tranquila Ya tiene esa sensación de muerte No, y malos pensamientos también Se lo ponía el diablo y Cristo le ha libertado El Señor Jesús dice que hay géneros de demonios que solamente salen con ayunos y oraciones Usted le prometió un ayuno, cúmplalo, pero ya Cristo ya le libertó Sí, ya me libertó porque Iglesia Pentecostal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Gracias por su testimonio para la gloria Y le voy a decir su milagro sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha Otra persona, su nombre Daniel Farro ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 25 de septiembre? Ya Pastor, yo vengo de Lima De Lima la semana pasada me han operado Yo rogaba al Señor que saliera bien en mi operación Y gracias a Dios que he salido bien en mi operación Rogándole al Señor que Él me opere y me operara al Señor Yo vengo de Lima Sí, su milagro en su vida Está contento Está de recontra, contento Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio para la gloria La gloria de Jesús Su nombre Su nombre María Sofía ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 25 de septiembre? Sí, he estado con dolor de las vistas Que me hinchaban y me ardían Y yo orando, echándome agüito orada Y ya me descansaban orando Y así he venido con poquito de dolor Y dolor de barriga también que me pegó Y me alevé de mi barriga Y orando así las 8 de la noche Las 11, las 5 de la mañana Y tomando agüito orada Y pues me pasaba Y con eso me he ido descansando Y ahora he venido con poquito de dolor Ya no tengo ya las vistas La oración aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Sus vistas ya no le arden Y su dolor ya no hay Ya no tengo dolor Y os damos gracias por su testimonio para la gloria Su nombre Su nombre Su testimonio Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 25 de septiembre Por el radio me he sanado Cadena de radiovisión, momento de oración Usted se puso a orar por alguna sanidad Me dolía mi riñón bastante Y me sanó el día jueves Ya tuve sana La oración a través del programa La voz de salvación En cadena de radiovisión Ahí Dios le sanó Dios, Jesucristo me sanó Estoy contenta La damos gracias por su testimonio para la gloria Y la danza en su milagros, sanidad, liberaciones Ahí nomás Su nombre A dar mi testimonio Tanto y sobre Cuantos años Con una enfermedad De mis ovarios Que me ha crecido Como un bebé Y se achicaba Y agrandaba Y saltaba como un bebé Si vivió usted Antes de conocer la iglesia Pentecostal a cosecha Llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Cómo está ahora? Me he hecho mi voto de 200 dólares Para que Dios me libre Y me lave Pero gracias a Dios Ya me libró Ya de esos ovarios ¿Tiene esas enfermedades, esos síntomas? Si, no, señor Señor Jesucristo Tanto Tanto que Dios ha sufrido, señor Y venido a la iglesia Y venido a la iglesia Y en mi casa Y lloraba Y tomaba esa agua borrada Y me bañaba con esa agua borrada Pero es ese Dios le sanó totalmente Vino a la iglesia Pentecostal a cosecha Comenzó a conocer a Dios Y comenzó a pedir a Dios Y Dios le ha respondido ¿Está contenta? Sí, contenta y alegre, señor Jesucristo ¿Cuánto tiempo enferma? Hace años Que no es de esa enfermedad No me he podido sanar Tumor en su barriga, ¿no? Sí Creo que ha sido demasiado Dejo, pero Sufrimiento ¿De dónde viene? Yo vengo de Mocupe Ya le bendiga Damos gracias por su testimonio Para la gloria La verdad es que Mil labios Sanidades Como lo que usted acaba de escuchar Estará aconteciendo Este día miércoles Que se llama Campaña Guerra contra las Bujerías Echicillema Comunidad de enfermedades Un curable Este día miércoles A partir de las 7 de la mañana Todos a la iglesia Apenas de Utracoseche En Chosica del Norte Paradero Morante En el distrito La Victoria Provincia de Chiclayo En la Mayeque Su nombre Iraida Valdera Ya recibo sanidad Que en la iglesia Apenas de Utracoseche Hoy día Lunes 25 de septiembre Sí, pastor En el carro que he venido Me venía Me dolía bastante Mi cerebro Y mi estómago Y mis pies Esa que quita En la oración Que me ardían Me dolía Y ya no lo siento Después de la oración Con imposición de manos ¿Cómo está ahorita? Ya estoy tranquilo Ya me sosegó Ya, pastor Gracias a Dios Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración Atención Pisco Milaros Como este Usted puede recibir A través de Cadena Radiovisión Y cuando haya local En Pisco Prepárese Y congréguese Porque esta es la iglesia Que Cristo va a venir A arrebatar Su nombre María Ya recibió sanidad Que la iglesia Apenas de Utracoseche Hoy día Lunes 25 de agosto De septiembre Ya, pastor A mí me ha agarrado Mi cerebro Me ha agarrado El dolor De mis brazos No podía Así ha venido usted Dolor de cerebro Dolor de brazos Y dolor de pulmón Sí, una semanita O así Una semanita ¿Y ahorita? Ahorita ya no me está Duriendo No podía Ya no No podía Milagro Milagro de Dios Dios se le desea Apenas de Utracoseche Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De su Otra persona Su nombre Sí, Dios le bendiga Pastor Ya recibió sanidad Que le desea Apenas de Utracoseche Hoy día Lunes 25 de septiembre Sí, Pastor Hace 15 días Vine con el brazo Que me dolía horrible Y sí, sí Y aquí me sané Y lo que pasa Es que me olvidé Y no di mi testimonio Y ahora su testimonio Para que el nombre de Dios Se ha glorificado Y algunos que están Igual que usted También crean Y se vengan Y Dios los sane ¿De qué parte viene? De tú Como el pastor He estado Que me dolía Me sanaba Y me olvidé Y no estaba dando No di mi testimonio En tú Como después Pero Como aquí me había sanado Yo digo Por eso Dios Capaz me ha mandado Una prueba Y he venido Con el dolor de mi cuerpo Que me dolía Hasta el brazo Ya me cortó Lo que pasa Que Dios quiere Que no solamente Escuchen en tú Como porque en tú Como ya conocen Dios quiere Que su testimonio Lo escuchen Los que no le conocen A él No conocen La iglesia Apenas de Utracosecha Para que con su testimonio Si alguna persona Similar a usted Venga Y Dios lo perdone Y lo sane Y lo salve Parece el testimonio Ya parece que se quebraba Mi hueso Acá horrible La cosecha en Túcube También Solamente que ahí Graban ahí Para ellos Nomás Pero ya conocen El evangelio Pero Dios quiere Que el testimonio Lo den A las personas Que no conocen En el evangelio Porque el evangelio Es con señales Dios lo bendiga Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la hora De Dios Jesús Su nombre María Lucy La gracia Salía Que la iglesia Apenas de Utracosecha Hoy día Lunes 25 de septiembre Pastor Yo voy a dar mi testimonio Que mi niño Ayer estaba con bastante Todo No podía dormir Se ahogaba Y cuando tomaba su leche Todo lo devolvía Y llorando así Yo me arrodillé Eran las Más de las 4 Y ahí me arrodillé Yo lloré Y por mi hijo Porque Y yo le clamé A Dios Que me lo sanara Y yo iba a dar mi testimonio Y ya toda la noche Dormí bien tranquilito Y ya Sano y curado Estaba mal del estómago Y Dios lo sanó Porque usted pidió El Señor dice pedir Y se va a dar Usted pidió sanidad Y Dios se lo dio Porque la palabra de Dios Es verdad Amén Y no pasa la palabra de Dios Siempre tiene autoridad ¿Y cómo se llama? Él es Digo David David L. Sanchez Gracias por su testimonio En la iglesia Pentecostal Otra persona ¿Su nombre? María Sandoval Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Pentecostal Cosecho Hoy día Lunes 25 de septiembre Pastor Voy a dar mi testimonio Que el viernes pasado Estuve cociendo Tengo una máquina Y se malogró De la nada Se malogró Y ya no cocía Nada Y tenía ropa Para entregar Y ya yo lo he dejado Y porque lo estuve revisando Y se veía malogrado Ya no cocía Y después me he puesto a orar Le están pidiendo a Dios Que tenga misericordia Para poder terminar Lo que iba a entregar Y al otro día Pastor Y yo amanecido A coser Y ya la máquina Cosía todo bien Hasta el día de hoy Está que cose bien Que cose bien Seguro la limpió Eso que cose Que no cose nada De mi hijo Sí Y también La máquina Cuando no la limpia Deja de coser La máquina De coser No se valora Así nomás Ya Cuando se aprieta Es porque Esa maquinita Tiene abajo Bastante polvito Le saca Y Dios Le ayudó Y la máquina Y la máquina Volvió a coser Y mi hijo Lo había visto Y se había quebrado Un fierro Me dice Mamá Tienes que llevarlo Para que lo arreglen Y yo Como digo Esto Va a demorar En eso Y yo pues Me he puesto a orar Usted tenía que entregar Costura Me puso a orar Señor Ten misericordia Ayúdame Que mi máquina Se ha malogrado Y Dios le respondió Y la máquina Comenzó a fusionar Para que gracias a Dios Si está bien Y la palabra de Dios Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ya El testimonio de mi hijo También que ha estado delicado Con bastante dolor En el pecho Le dolió bastante Y vino acá Lo oraron Y hasta el día de hoy También le pasó el dolor Milagro 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 Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración A tu Su nombre Mari Martínez Pastor Cuenta el milagro Que recibió a través De las oraciones En la iglesia Pentecostara cosecha Hoy día Lunes 25 de septiembre Pastor Tengo un testimonio Que darle He tenido un sueño Este sueño Lo he tenido ya Dos veces Con usted Y con el coro De hermanas Aquí en la iglesia Que usted estaba aquí Y las hermanas Estaban Sí Ahí donde están Estaban alabando ¿No? Afuera de la iglesia Habían Números 150 Personas Pero eran De la dioses amor Que querían Entrar aquí A la iglesia Pero usted Estaba aquí Este Estaban las jóvenes Alabando Pero ellos Querían de entrar Entonces No Yo le preguntaba ¿De dónde vienen? Eso debe ser Su pensamiento Pues Dios No les permite ¿Ya? Pastores ¿Por qué quieren entrar? Porque quieren Tentar a las hermanas De acá Para llevárselos A su iglesia Así de sencillo Va a estar orando ¿Ya? Aplauso para el señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración Su nombre Carlos Custodio Ya recibió Sanidad Aquí la iglesia Pentecostal Cosecha Hoy día El lunes 25 de septiembre Pastor Quiero dar mi testimonio Que el día jueves Me fui En mi carguera A hacer una carrera Con dos miembros De la iglesia Pentecostal La cosecha Y ya llegando A los patos Este Íbamos intersectado Por dos delincuentes Y me quitaron La llave De mi motocar Y nos empezaron A Este A buscar Y Yo con Mis dos Este Los dos miembros Empezamos a gritar La sangre de Cristo Tiene poder Y los delincuentes Este Huyeron Huyeron como ratas Como ratas ¿Se dejaron la moto? Me dejaron la moto Y la llave Lo dejaron tirar En el suelo ¿Y se fueron? Se fueron ¿Y quién Te hizo eso Para que Recuperes tu moto? El Señor Jesucristo Las hermanas Están con Jesucristo Y tú también Dijiste La sangre de Jesús Tiene poder El diablo Salió de ellos Y es lógico Los ladrones roban Porque el diablo Está con ellos Y el decir La sangre de Jesús Tiene poder El diablo sale Y ellos se quedan normal Te dejaron la moto Las llaves Están bien tiradas Porque no sabían Ni lo que hacen ellos No saben Que son instrumentos Del diablo Los ladrones Si no se arrepiente La Biblia dice Los ladrones Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y asumbre Que la muerte Segunda Se van con el diablo Que los utiliza Ladrones Arrepiéntense Están contentos Que Dios te libró Están contentos Quítate Quítate Tu mototaxi Llamo Gracias por su testimonio Para la gloria De Dios De Jesús Aleluya Este es el Cristo Que yo predico Que salga los enfermos Reprende a los demonios Glorio Señor Aleluya Vamos a presentar aquí Cuatro niños ¿Ya? Aquí no bautizamos niños Porque los niños No se le bautizan Esa es doctrina De los hombres Es lo que Dios dice No te confieses en el hombre Bautizan ellos Porque el hombre Se está engañando A la humanidad Que bauticen A sus hijos Y le dice Ahí se le dice Si tu hijo No te bautices Se muere Se va al infierno El niño No se va al infierno El niño Es de Dios ¿Ya? Los niños Son de Dios Hasta los 18 años Aquí en el Perú Y aquí no se bautizan ellos Se bautizan A hombres y mujeres Adultos A partir de los 18 años Aceptan Jesucristo Para que sus pecados Sean perdonados Y se bautiza Y usted se salva Y vive como un niño En la malicia Glorio Vamos a ver los niños Abel Isaías ¿Quién es? Abel Isaías Ahí había Otro Na Naomi Raquel ¿Quién es? Allá Otro Nasu Annalie Ah Nasu dice acá Nasi Acá hay una Nasli 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 ¿Y por qué le castigó A su hija así? Aleluya ¿Quién vive? Nasli Ojalá que después No quiera cambiarse De nombre De ese nombre No me gusta Pastor Quiero cambiarme De nombre ¿Y yo qué voy a hacer? Tiene que reclamarle Al papá A la mamá Aleluya Bueno acá se llama Nasli Por el momento Otro Agni Rubí Agni Agni Usted Ya Vamos a orar El Señor Jesucristo No fue bautizado Cuando era niño Jesucristo Cuando era niño Fue presentado En el templo En Jerusalén Así como estos Cuatro niños Que van a ser presentados Amén Jesús se bautizó Cuando tenía Treinta años Mayor de edad Aquí le dice A Pente Esta cosecha Bautizamos A partir de los Dieciocho años Que es ya Mayor de edad Amén Gloración Vamos a orar Cabeza decir Gloria 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 A Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Mire estos niños Señor Bendícelos Señor De misericordia Tempia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendice Señor Bendice Santifica mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición Oro por estas madres De familia Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Confirma la bendición Sus padres Señor Que atreva a sus niños Para presentarlos En tu presencia Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición Mi Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Reciban sus niños Reciban sus niños Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios No tipo religioso Religioso Viene el día Que está acostumbrado Venir Nada más Nosotros no somos religiosos Somos auténticos cristianos Amén Cada uno le decimos Señor Como nosotros sentimos Gloria al Señor Vamos a orar Vamos a orar Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor Por la reunión de hoy día Señor Gracias te damos